Las TIC son una herramienta para mejorar la calidad de vida de las mujeres, de las niñas, una herramienta para la paz, una herramienta para el crecimiento social, un desarrollo económico sostenible. El desafío es cómo apropiarnos de esa tecnología y de ese empoderamiento para cortar la brecha que hay entre hombres y mujeres. Es muy importante empezar a mirar detenidamente el tema de políticas públicas que se puedan estar implementando en la región, ver si tenemos casos de éxito y empezar a replicarlos a lo largo de los distintos países. Es importante para nosotros que tenemos muy claro el rol fundamental que puede tener la industria privada con soluciones innovadoras. Y que tengan unas mejores condiciones, no solamente con actividad de trabajo, educación digital que les facilite tener el acceso a datos o en general a facilidades que no tienen actualmente. El apoyo político que esta iniciativa requiere, que quizás es el primer paso que tenemos que dar. Tenemos que ofrecer las mismas ventajas, el mismo acceso a tecnología, las mismas oportunidades de educación y de empleo a ambos géneros. El objetivo es llegar fundamentalmente a nuestras áreas rurales, para poderlos insertar al conocimiento, poderles hacer llegar salud, para poder tener desarrollo productivo, para que puedan generar emprendimientos que sean útiles, que sean sostenibles a largo plazo. Tengan ustedes las puertas abiertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder tener un diálogo permanente, animarlos a seguir trabajando, animarlos a compartir y animarnos todos y todas a seguir por esta senda. Gobierno del Perú. El Perú primero.